¿Te ha pasado que estás bien y de repente sientes unos dolores de estómago? Y esto te da con ciertos alimentos, por ejemplo, la avena, la cerveza. Quiero decirte que es ameba, ¿ya? Te manda para el baño y pues se te guisa toda la piel, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo. Quiero decirte que estoy en Colombia Barranquilla, recuérdalo bien. Primero que todo, bueno, la ameba se produce por consumir alimentos sin lavarlos. Alimentos que están infectados, ¿ya? Bueno, por ejemplo, las frutas, las verduras, todo esto hay que lavarlos porque eso tiene un parásito, ¿ya? Que al consumirlos pues llegan al colo y es donde proviene todo esto. Pero te voy a dar un remedio a Dios con estas amebas. Bueno, vas a coger un diente de ajo, lo vas a machacar y le vas a exprimir media tapa de limón. Bueno, esto te lo vas a consumir en las horas de la mañana por tres días, ¿bueno? Vas a ver que te vas a mejorar estos dolores de estómago. Esto es horrible, ¿bueno? Te vas a mejorar. Ángel y verás. Dani? Gracias.